¿Qué tal? Buenas tardes. Les explico, en este momento, este proyecto es una propuesta por parte de los miembros de la Comisión de Servicios Públicos de California a través del programa conocido como California Lifeline. Hace 10 años decidieron dejar de pedir el Seguro Social, pero eso nunca se cumplió y ahora quieren formalizar que ese requerimiento quede abolido. Miles de californianos ya están inscritos en el programa California Lifeline para recibir descuentos en el cobro de su servicio telefónico, pero la Comisión Estatal de Servicios Públicos ahora propone formalizar por escrito que no se requiera pedir el número de Seguro Social y esto beneficiaría a cientos de inmigrantes. Es una oportunidad para la gente que de verdad lo necesita. Bajo el programa California Lifeline, una persona recibiría hasta 19 dólares mensuales de descuento y hasta 39 dólares menos por el servicio de conexión. Tiempo atrás, quizá también yo lo ocupé, pero no lo agarré. Según nos explicaron, aquellos que pueden calificar son quienes ya están inscritos en programas de asistencia pública, tales como Medical, Medicare, Low Income Home Energy Assistance Program y Asistencia Federal para Vivienda Pública o la Sección 8. Aunque no estuvieron disponibles para una entrevista, un representante de la Comisión Estatal de Servicios Públicos nos explicó por escrito el funcionamiento de este programa y muchos entre nuestra comunidad indican que será de gran ayuda para la economía familiar. Y se me hace bien positivo ese programa o la opción. Para aplicar para el programa California Lifeline, el usuario que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente puede hacerlo por la Internet o deberá de contactar a su compañía de teléfono y dicha empresa se encargará de iniciar el proceso de solicitud y dentro de una semana, más o menos, le enviarían un formulario en un sobre color rosado. Nos explicaron que los fondos para este programa estatal provienen de los recargos que pagan miles de usuarios de teléfonos celulares en el estado de California. Algo importante saber y que les quiero mencionar es que la Comisión Estatal de Servicios Públicos realizará una votación el próximo 22 de agosto precisamente para implementar este programa que ayudaría, como sabemos, a quienes no cuentan con un seguro social y las personas que nos están viendo o quieran más información pueden visitar la página de Internet, telemundo48.com. Entonces, para ir redondeando todo, ¿se trata todavía de un proyecto? Es un proyecto que posiblemente es aprobado el 22 de agosto, así que está ya casi casi a la vuelta de la esquina. Flavio, para reiterar las personas.